Música Seguimos construyendo los sueños de muchos y muchas veces tienen acceso a una vida digna pero también a la rienda propia. Gracias. Así es. Gracias. 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 Hola a todos y a todas. Marjaba. Los palestinos no son dueños de Palestina. Pertenecen a esa tierra desde hace miles de años. Han estado ahí desde antes que llegara el primer invasor y seguramente van a estar en el mismo lugar cuando se vaya el último. En más de 3.000 años de historia solo han existido en Palestina cerca de 200 años de verdadera paz. Y Palestina ha sido siempre el centro de una disputa por la hegemonía mundial, por el lugar geopolítica y geoestratégicamente tan importante que ocupa, al ser el punto de contacto entre África, Asia y Europa. El terrorismo que sufre hoy Palestina está avalado sin duda por la comunidad internacional, la que ha fracasado completamente en los objetivos de mantener la paz y evitar un nuevo genocidio. Profundicemos, analicemos, comprendamos mejor lo que está pasando con el siguiente video. Profundicemos, analicemos, 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 analicemos y analicemos. El foro preeminente para la resolución pacífica de disputas internacionales está paralizado por divisiones geoestratégicas. durante mi mandato el número de víctimas civiles en Gaza en un periodo tan corto no tiene precedentes el sistema sanitario se está colapsando esperen que el orden público se rompa por completo pronto y una situación aún peor podría desarrollarse incluyendo enfermedades epidémicas y el aumento de la presión para el desplazamiento masivo hacia Egipto he dicho que nos enfrentamos a un grave riesgo de colapso del sistema humanitario la situación se está deteriorando rápidamente en una catástrofe con implicaciones potencialmente irreversibles para los palestinos en su conjunto y para la paz y la seguridad en la región e insté al Consejo de Seguridad a presionar para evitar una catástrofe humanitaria y reiteré mi llamamiento para que se declare un alto el fuego humanitario lamentablemente el Consejo de Seguridad no lo hizo como dice el Secretario General de Naciones Unidas lo que está aconteciendo hoy día en Palestina no tiene precedentes no solo durante su mandato sino que en muchas décadas de la historia universal la comunidad internacional ha fracasado completamente y el derecho internacional tanto los derechos humanos como el derecho internacional humanitario sencillamente han quedado en un estruendoso ridículo ante las miles de vidas que hoy día están siendo aniquiladas diariamente por la política de exterminio político y físico del pueblo palestino que Israel lleva a cabo veamos el próximo reporte de la periodista juda Egazi que nos va a entregar más información acerca de este absoluto fracaso de la comunidad internacional La Asamblea General de la ONU ha clamado por un alto al fuego humanitario inmediato en el territorio palestino de la Franja de Gaza El gesto tiene lugar mientras debido al veto de Estados Unidos el Consejo de Seguridad no ha adoptado ninguna resolución a favor de tregua El texto de la resolución de la Asamblea General ha contado con el apoyo de la mayoría abrumadora de la comunidad internacional Estados Unidos está decidiendo el curso de la vida de todos los gazatíes con la utilización del veto y por eso es cómplice en los crímenes que está cometiendo Israel contra los gazatíes Utilizar el veto para rechazar el llamado a un alto al fuego que han apoyado todos los estados significa condenar a todo un pueblo en general A pesar del genocidio en curso contra el pueblo palestino comenzado el 7 de octubre de 2023 y el asesinato de miles de civiles la mayoría mujeres y niños el Consejo de Seguridad no ha logrado adoptar una resolución llamando al alto al fuego Muchos países y organizaciones de derechos humanos han lamentado el fracaso de esta entidad Todas las decisiones que han sido tomadas por el Consejo de Seguridad de la ONU y las Naciones Unidas han sido tomadas por Estados Unidos ya que Washington es quien tiene la última palabra Nadie puede tomar ninguna decisión sin ser aprobada por Estados Unidos ya que controla la entidad Muchos estados en la comunidad internacional apoyan a Israel a excepción de algunos como la República Islámica de Irán Venezuela etc. Pero en general muchos estados incluidos los árabes apoyan a Israel Los estados árabes del Golfo Pérsico también apoyan a Israel Parece que Israel no está satisfecho con la destrucción de viviendas e infraestructuras de Gaza y asesinato de civiles Últimamente han surgido imágenes de palestinos detenidos por el ejército de la ocupación obligándolos a quedarse en ropa interior arrodillados en el suelo con los ojos vendados y retenidos en condiciones inhumanas Estas imágenes han provocado la indignación de sociedad civil en diferentes rincones del mundo El ejército de Israel no diferencia entre niño civil anciano en especial en la zona norte de Gaza entra al lugar que quiere y detiene a quien quiere arrestando incluso a niños menores de 15 años sin tener ninguna culpa cometiendo contra ellos incluso actos violentos Esto es un acto criminal no hay ningún estado en el mundo que ha hecho lo que ha cometido Israel miren lo que ha sucedido entre Rusia y Ucrania todo el mundo salió en protesta para parar esa guerra la guerra que está librando Israel contra Gaza es más criminal de lo que hicieron los nazis en Alemania lo que hace Israel es un crimen y no es justificable El movimiento de resistencia Hamas acusó a Israel en un comunicado de secuestrar y asesinar a civiles inocentes lo calificó de crimen reprobable e insistió a las organizaciones de derechos humanos a intervenir A pesar de todos los crímenes que está cometiendo Israel contra la población civil en la franja de Gaza la comunidad internacional en especial el occidente sigue sin reaccionar ante este genocidio en curso Esto demuestra como los Estados Unidos el principal patrocinador de Tel Aviv se ha convertido cómplice en atrocidades contra todo un pueblo Sin duda que las víctimas del holocausto nazi se revolcarían en su tumba si pudieran ver lo que sus descendientes son capaces de hacer hoy con el pueblo palestino Damos las gracias a Juda por este interesante reportaje y saludamos a Jorge Ramos Tolosa doctor en historia profesor especializado en la historia contemporánea y reciente de Palestina de la Universidad de Valencia gracias Jorge por estar aquí un abrazo y bienvenido quiero hacerte dos preguntas que se debe estar haciendo todo el mundo el sionismo ha dicho una y otra vez que Palestina les pertenece tú podrías contarnos primero quienes vivían en Palestina antes de la creación del Estado de Israel y qué rol jugaron las potencias occidentales en la creación del Estado de Israel en la tierra de los palestinos si claro bueno lo primero muchísimas gracias por invitarme es un placer estar aquí con vosotras y vosotros yo creo que es una pregunta fundamental Daniel para abordar cualquier cuestión relacionada con Palestina yo creo que es fundamental entender que durante más de un milenio durante más de mil años Palestina ha sido un territorio muy diverso muy diverso en el que han vivido personas judías personas cristianas personas musulmanas personas de otras minorías de ninguna religión y todo empieza no hace dos mil años la cuestión de Palestina no se retrotrae dos mil años atrás no es una cuestión religiosa aunque estemos hablando de tierra santa obviamente y haya distintos actores que utilicen la religión como elemento legitimador y como elemento movilizador y el propio sionismo que aunque en sus inicios la mayoría de los sionistas no creían en Dios sí que creían o sí que utilizaban que Dios les había dado la tierra entonces esto es fundamental estamos hablando de una cuestión colonial en concreto de colonialismo de asentamiento que se inició a finales del siglo XIX cuando este movimiento sionista que no representaba al judaísmo ni era una rama del judaísmo ni el sionismo ni el estado de Israel representan al judaísmo ni son ramas del judaísmo pero sí hablan en su nombre pero precisamente si repasamos la historia la historia judía contemporánea vemos que ha habido y en la actualidad existen numerosas personas y numerosos grupos judíos que son claramente antisionistas tanto desde identidades judías religiosas como de identidad judías culturales o por herencia familiar entonces claro en Palestina como digo cuando surgió el sionismo a finales del siglo XIX no había problemas entre las comunidades judías cristianas y musulmanas todas las cuales hablaban árabe por cierto todos en árabes es un criterio sobre todo lingüístico-cultural y convivían en un territorio que pertenecía al sultanato otomano y claro fue la llegada de un movimiento de colonialismo de asentamiento europeo que bebía del racismo judeófobo europeo y que en el fondo aceptó la idea racista antijudía de que las personas judías no podían vivir en Europa el que desencadenó la colonización de Palestina y el problema que estamos viendo hasta el día de hoy claro y este movimiento sionista tenía en el centro y sigue teniendo en el centro el Estado de Israel conseguir el máximo de territorio posible con el mínimo de población nativa con el mínimo de población no judía entonces claro ¿cómo conseguir esto? a finales del siglo XIX había un 85-86% de la población palestina que era musulmana un 10-11% de la población que era cristiana y menos de un 5% que era judía entonces ¿cómo conseguir que un territorio con menos de un 5% de territorio de demografía judía se convirtiese en exclusivo mayoritariamente judío como pretendía el sionismo claro la historia nunca está escrita ni es lineal pero obviamente difícilmente se podía conseguir este objetivo sionista sin expulsar masivamente o discriminar y segregar lo que ahora llamamos apartheid a la población nativa palestina entonces en 1948 con la creación del Estado de Israel el movimiento sionista tuvo un triunfo fundamental pero su objetivo de expandirse por el máximo de territorio posible con el mínimo de población palestina no acabó ahí sino que 75 años después continúa sigue en marcha vamos a pasar a que el público te haga dos preguntas de tal manera de poder responder también a las dudas que ellos tienen quien desea preguntarle a Jorge por favor hola mi nombre es Dante Dante Olate soy estudiante y quería preguntar ¿qué es el acuerdo de Syke-Picot? ¿en qué consiste este tratado tratado y cómo afectó el destino de Palestina? Muy bien muchas gracias por tu pregunta Dante claro es fundamental de entender que el movimiento sionista comenzó la colonización de Palestina a finales del siglo XIX cuando Palestina era un ente no diferenciado que formaba parte del sultanato otomano y uno de sus principales propósitos era conseguir el apoyo de una gran potencia porque claro era un movimiento de colonialismo de colonos de colonialismo de asentamiento no estaba dirigido únicamente por un estado ni era una compañía de un estado como ocurría con la compañía británica de las indias orientales o la neerlandesa otras campañas coloniales que han sido a través de agencias sustituciones estatales las que se han desarrollado entonces era fundamental conseguir el apoyo de una gran potencia entonces en el contexto de la primera guerra mundial ya que es donde se sitúa el acuerdo Sykes-Picot que has mencionado hay que tener en cuenta que ahí ya el Reino Unido que en ese momento era la potencia imperial más importante de la época ya estaba viendo que iniciada la primera guerra mundial y uno de sus enemigos era el sultanato otomano la posición estratégica en el levante mediterráneo en casi un cruce entre África Asia y Europa que tenía Palestina podía ser el lugar idóneo en el que crear un estado un futuro estado aliado títere o una plataforma geopolítica que sirviese sus intereses o que estuviese ligada a sus intereses entonces claro aquí también la segunda gran potencia imperial de la época que era Francia estaba interesada en que si era derrotado el sultanato otomano podrían de los restos de numerosos territorios del sultanato otomano podían obtener tanto Francia como el Reino Unido ventajas territoriales y adquirir esos territorios conseguir colonizar esos territorios después de que fuese derrotado el sultanato otomano y así ocurrió de manera secreta en la primavera de 1916 Mark Sykes y François-Jokes Picot delegados británicos y franceses respectivamente firmaron unos acuerdos secretos los acuerdos por los que se repartían gran parte del territorio del sultanato otomano en caso de que como así finalmente ocurrió en caso de que el sultanato otomano perdiera la primera guerra mundial y por tanto se forzase la desintegración y el fin de este imperio entonces es fundamental entender que estos acuerdos que fueron por cierto revelados por 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 las fuerzas revolucionarias bolcheviques en noviembre de 1917 poco más de un año después de su de su de su firma y pocas semanas después de la de la revolución de octubre de 1917 claro estos acuerdos fueron fundamentales para después el reparto y el mapa del levante mediterráneo del sudoeste asiático esto es fundamental y además fueron de la mano de 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 la famosa declaración Belfour la declaración Belfour de noviembre de 1917 fue la que por primera vez como llevaba buscando el sionismo aunque de manera un tanto ambigua por primera vez desde el Reino Unido se en una carta se afirmaba que se iba a apoyar se iba a respaldar la creación de un hogar nacional judío que todo el mundo entendió un estado como buscaba el movimiento sionista entonces aunque había fórmulas ambiguas y ambivalentes efectivamente esta declaración llegó mientras las tropas británicas llegaban a Palestina se quedaron a Palestina incorporarían en los siguientes años Palestina al imperio británico y en efecto de manera estructural y de manera mayoritaria y generalizada el Reino Unido que estuvo en Palestina entre 1917 y 1922-23 cuando ya se hizo efectivo el mandato británico de Palestina hasta 1948 cuando abandonaron Palestina y tuvo lugar la NACWA Palestina la limpieza étnica de Palestina y la creación del Estado de Israel en este momento el Reino Unido apoyó respaldó mayoritariamente estructuralmente el movimiento sionista y en efecto vemos todavía muchas fronteras en el levante mediterráneo y el sudeste asiático que corresponden a esta época el Reino Unido se quedaba con la administración de Palestina y Jordania y Irak y Francia con Siria y Líbano y fueron colonias respectivamente británicas y francesas durante varias décadas hasta que consiguieron su independencia pero el caso de Palestina es especial ha sido diferente y sigue siendo diferente por precisamente este movimiento de colonialismo de asentamiento que ya estaba allí desde décadas anterior que era el sionismo y consiguió la creación del Estado de Israel a través de la limpieza étnica en 1948 la segunda pregunta hola soy Félix soy estudiante de intercambio acá en la facultad de historia en la USACH y soy franco alemán yo quería preguntar por el papel de la comunidad internacional en la ocupación de los territorios palestinos y también me interesó preguntarle por la voluntad del gobierno español de reconocer al Estado de Palestina ya que eso causó mucha discusión y debate en los países que todavía no reconocen oficialmente el Estado palestinense Muchas gracias Jorge Sí, gracias Félix por tu pregunta muy importante también hemos mencionado ya que fue fundamental para el movimiento sionista el apoyo que recibió del Reino Unido del Imperio Británico antes de la creación del Estado de Israel precisamente fue el Reino Unido el que en 1947 traspasó la responsabilidad sobre ese territorio a las recién creadas Naciones Unidas a la ONU que fue el primer problema colonial de enorme gravedad que afrontó con toda su complejidad desde los primeros momentos ya las Naciones Unidas acogieron patrocinaron desequilibrios que favorecieron al movimiento sionista como por ejemplo en la primera sesión de la especial de sesión extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas cuando permitieron a los delegados sionistas hablar cuatro veces mientras que a los delegados palestinos solo dos entonces esta comisión de la ONU propuso la división de Palestina la partición de Palestina que fue aprobada con presiones de Estados Unidos a países pequeños como Haití Liberia o Filipinas el 29 de noviembre de 1947 y este fue el momento que estaba esperando el movimiento sionista desde hacía muchas décadas que le recomendasen o que le legitimasen internacionalmente aunque fuese un pequeño territorio de Palestina para como dijo el propio líder del movimiento sionista en ese momento David Ben Gurion cancelar posteriormente la partición y expandirse por todo el país entonces claro en este contexto una gran insurrección palestina tuvo lugar entre 1936 y 1939 la gran rebelión árabe la gran insurrección palestina y en ese contexto palestina era formada parte del mandato británico fue cuando un informe una comisión propuso por primera vez la división la partición de Palestina en dos estados entonces desde ese momento el sionismo mayoritario que era el de Ben Gurion aceptó esta solución como un primer paso como una solución primera táctica de un primer momento para después expandirse por el mayor territorio posible recordemos que el objetivo del movimiento sionista es máximo de territorio posible con el mínimo de población nativa palestina y el movimiento sionista fue el que creó el Estado de Israel y es la ideología oficial del Estado de Israel en sus diferentes modalidades más religiosas menos religiosas más progresistas más conservadoras si se puede entender así etcétera etcétera entonces claro la solución de los dos estados o la partición de Palestina que se propuso en 1947 ha seguido estando 76 años después sigue estando en el centro de la agenda política internacional pero esta solución como el propio plan de partición se propuso violando la carta de las Naciones Unidas quebrantando la constitución de la ONU porque no se preguntó a la población afectada entonces claro vemos como la comunidad internacional ya empezó violando sus propias normas para favorecer al movimiento sionista y claro esto es extremadamente grave y en la actualidad en cierto modo se puede decir que aunque haya habido centenares de resoluciones de los principales organismos de las Naciones Unidas no se han cumplido entonces llevamos 75 años también ha sido el aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos 75 años de derechos humanos pero 75 años sin derechos humanos en Palestina y ahora también como están diciendo grandes referentes internacionales como el exfiscal en jefe del Tribunal Federal Internacional Luis Moreno Campo o el gran académico judío Ras Siga el experto en genocidios de lo que estamos viendo ahora es un genocidio entonces la complicidad de la llamada comunidad internacional que en el fondo muchas veces solo son las grandes poderes y es una cuestión de poder y como sabemos el gran poder lo siguen concentrando aunque cada vez menos en el Atlántico Norte la complicidad es terrible y por último en el caso español aunque el actual presidente Pedro Sánchez ha realizado alguna crítica o más críticas que casi cualquier otro líder de la Unión Europea y del Atlántico Norte al genocidio israelí bueno a mí me parecen absolutamente insuficientes teniendo en cuenta el genocidio que estamos viviendo y que Israel se ha creado y se mantiene a través de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad crímenes de lesa humanidad esto es fundamental es fundamental este contexto de 75 años de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos impunemente por el por el Estado de Israel entonces no solo es una cuestión moral y legítima acabar con este genocidio actual en Gaza y con este régimen de apartheid sino que incluso a través de diferentes resoluciones y normas internacionales es una obligación es un deber de la comunidad internacional ponerle fin a estas graves violaciones y sistemáticas de los derechos humanos y por último a mí me sorprende mucho también que Pedro Sánchez el presidente español aludiese a algo que no existe lo estamos escuchando mucho estos últimos meses esa cuestión que no existe es el supuesto derecho a la autodefensa de Israel el supuesto derecho a defenderse que tiene Israel y precisamente el derecho internacional establece que Israel es una potencia ocupante sobre todo desde 1967 y ninguna potencia ocupante tiene el derecho de defenderse sobre o contra el pueblo ocupado lo que sí que existe por cierto según el derecho internacional humanitario y la cuarta convención de Ginebra que es una norma fundamental de derecho internacional humanitario es la obligación el deber de potencias ocupantes como Israel de proteger a la población ocupada y colonizada en este caso la Palestina obviamente una obligación que está incumpliendo no solo ahora sino sistemáticamente desde hace muchas décadas el Estado de Israel y por último lo que sí que tiene también derecho es según las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas como la 3070 y muchas otras posteriores es el derecho de todos los pueblos bajo ocupación y bajo subyugación y dominio colonial o dominación foránea a resistir de todas las maneras posibles incluyendo la vía armada a esta dominación a esta ocupación a esta dominación colonial Muchas gracias Jorge por esta presencia tuya en nuestro programa te doy un abrazo a la distancia y espero poder volver a contactarte de aquí en el futuro muchas gracias Igualmente un placer muchísimas gracias a vosotras a vosotros Vamos a una pausa y ya regresamos Bueno ya estamos de vuelta y queremos hablar de otra de las víctimas principales de esta agresión histórica palestina vamos a hablar de la cultura y para eso hemos invitado a Andrea Yadach actriz dramaturga directora teatral chilena de origen palestino pero que ha trabajado durante mucho tiempo en el ámbito de la cultura fundamentalmente rescatando las tradiciones reconstruyendo su propia identidad así que te damos la bienvenida y los invito a ver un video que nos va a explicar un poco más quién es Andrea Yadach Andrea Yadach es dramaturga directora actriz e integrante del colectivo artistas por palestina su obra reconocida en la crítica y entre sus pares ha trabajado temas como la pérdida de la patria la identidad y su reconstrucción entre otros como nieta de migrantes palestinos su historia y su vocación han estado cruzadas por la diáspora y por el vínculo con comunidades artísticas de la palestina ocupada una de sus obras más destacadas es Mi Mundo Patria que es patrimonio escénico junto a Alejandra Díaz actriz de origen judío fundaron el colectivo Natuf integrado por chilenos de origen palestino y judío y cuya obra principal es El Círculo que busca remover miradas respecto a los antagónicos y la posibilidad de relacionarse de manera honesta sin negacionismos y tratando de ver la otra realidad Hola Andrea ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir y por aceptar esta invitación siempre parto preguntando ¿Cuándo y por qué llega tu familia a Chile? Bueno gracias Daniel por la invitación efectivamente mi familia llega a principios del año del siglo XX a causa de los turcos ¿verdad? los turcos otomanos que estaban en toda la zona ¿verdad? del Levante también en Palestina cuando Palestina también todavía era Palestina porque había un espacio multicultural allá aún así a los cristianos los tomaban como soldados y los ponían como de carne cañón entonces muchos palestinos en esa época vinieron hacia Chile y formaron una gran comunidad entre ellos mi abuelo así llegan más o menos podría explayarme pero podemos hablar tantas cosas hoy día está muy bien bueno esto se da efectivamente en un cambio que hubo en 1898 por parte del Suntal turco porque con el surgimiento de los estados nacionales y la pérdida del carácter religioso del imperio de los estados se levantó la prohibición de que tanto judíos como cristianos participaran en la guerra defendiendo al imperio contra occidente y cuando esto sucede efectivamente empiezan a tomar y llevar al ejército a todos sobre todo los primogénitos de judíos y de cristianos y por eso se da una inmigración muy fuerte desde toda esta zona y eso define la llegada a Chile y a todo el mundo de una gran comunidad cristiana en América Latina los países que tienen esta comunidad cristiana son fundamentalmente Honduras El Salvador y Chile que es donde se afincaron los palestinos de esa camada ahora tú eres entonces tercera generación sí soy tercera generación tus padres te educaron desde siempre como palestina mi padre sobre todo me crió como palestina pero más que como palestina bajo la conciencia de una palestinidad y también yo creo que él es el culpable de que yo sea una activista palestina porque yo no tengo conciencia de cuando empecé a activarme dado que mi padre siempre me enseñó y me mostró la propaganda sionista y antiárabe desde pequeña me mostraba las películas como eran puestos los árabes como los malos entre otras personas entre los rusos etcétera pero bueno siempre me puso muy alerta en relación a la propaganda de los medios de comunicación también y como los medios de comunicación hasta el día de hoy lo podemos ver están tomados absolutamente por el sionismo yo tengo un poco una respuesta que tú acabas de decir que no la tienes voy a intentarlo porque tú dices no sé muy bien cuando me convertí en activista y yo siento que uno se convierte en activista cuando encuentra su lugar en el mundo tú encontraste tu lugar en el mundo en el mundo del teatro en el mundo de la creación teatral y que yo recuerde desde que nos conocemos que son muchos más años de los que nos gustaría reconocer también desde tus primeros pasos luego de salir de la escuela de teatro empezaste a hacer creación teatral en torno a Palestina yo recuerdo muy bien la primera obra que vi de tu propia creación fue Mi mundo patria que contaba la historia de Fanda Huave un inmigrante palestino y de ahí en adelante te recuerdo siempre ligada a la creación teatral en torno a Palestina primero y en torno a la recuperación de la convivencia pacífica después cuéntanos un poco de aquello Sí, bueno efectivamente mi mundo patria como tú dices me hace activista pero también a mí mi mundo patria me convierte en directora y en dramaturga y eso es por una profunda necesidad que tuvo Lorena Ramírez Álamo mi compañera que hicimos esta creación con la cual hicimos esta creación ahí actuando y bueno y mi necesidad una necesidad común de dar a conocer lo que la realidad de Palestina desde pequeña verdad desde que estaba en el colegio yo hablaba de Palestina y como que te miraban contra los judíos y pobres judíos que estaban en el holocausto ese era el relato solamente y bueno mi mundo patria trasciende eso y yo digo bueno ¿cómo hablamos de Palestina para que a las personas realmente les interese esto? entonces lo que hice fue tomar ciertos episodios relevantes que es la pérdida de la patria y la infancia en tres personas de distintos de distintas nacionalidades orígenes o identidades ¿no? y entre esas personas estaba Fuad Dahuabe tomé testimonios de dramaturgiesos y ese es el resultado de mi mundo patria que fue increíble ¿no? se dio por años es patrimonio escénico hoy día la seguimos dando de hecho la vimos hace poco ¿no? sí y luego tomo el reto de gestar una obra a partir de la mirada antagónica ¿ya? ¿qué es eso? nos juntamos judíos y palestinos chilenos a tratar de hablar de yo les propuse bueno yo lo único que les puedo proponer aquí es que lleguemos hasta donde podamos y les invito a generar o a establecer un diálogo para ver hasta dónde giramos nuestra mirada ¿verdad? podemos ver al otro ¿ya? siempre en perspectiva de ver al otro ¿verdad? siempre hablando como de los relatos hegemónicos y los relatos otros los micro relatos ¿ya? entonces ahí estaban nuestros micro relatos en función de una pregunta que era ¿hasta qué punto generamos otra edad por miedo al rechazo de la propia comunidad? el resultado fue increíble dimos esta obra muchas veces hace poco tuvimos una itinerancia una circulación en tres regiones de Chile del sur y no sólo los judíos y los palestinos se vieron como de alguna manera afectados en su punto de vista sino que muchas personas chilenas dijeron esta obra es muy necesaria porque estamos cada vez más polarizados ¿ya? y yo quiero rescatar acá la experiencia de encontrarnos y de atrevernos a discutir y de mostrar el otro espacio ¿ya? por supuesto que la realidad palestina es tan absoluta que ahí bueno eso siempre se va si hay alguien que se atreve a mirar no hay vuelta atrás ¿verdad? sin duda yo por eso hablaba cuando te hice la segunda pregunta de la reconstrucción de una convivencia que fue histórica en palestina judíos, cristianos y musulmanes compartieron en palestina hasta antes de la llegada del sionismo como movimiento político como un solo pueblo ¿no? y vieron pasar a cientos de pueblos que en su intento por dominar el mundo tuvieron que pasar por palestina ocuparla de manera temporal y extender su dominio desde este punto geopolíticamente geostratégicamente tan importante en la historia de la humanidad que es el punto que une África Asia y Europa ¿no? paso obligado de cualquier intercambio comercial yo vi esta obra participé de hecho en una primera reunión con este grupo de actores judíos y palestinos hay que decir que la mayoría de ellos eran judíos de izquierda por lo tanto tenían una predisposición distinta respecto de entender lo que es la otredad esto siempre me recuerda un libro que para mí se transformó en fundamental que es Identidades asesinas de Amin Maaluf que es este autor que parte definiendo todas estas identidades que afirman su existencia a partir de la negación de los otros ¿no? y claro es un libro muy muy moderno porque habla de esta paz perpetua de Kant de esta fraternidad universal y establece con meridiana claridad que la única manera de llegar a la total igualdad entre todos los seres humanos es valorando la diferencia como fuente fundamental de riqueza creo que la obra es un aporte fundamental ¿qué te ha pasado en este tiempo de esta agresión constante ¿no? la agresión y la política de exterminio y el genocidio por parte de Israel hacia el pueblo palestino ha durado toda tu vida y más y el área en donde tú te desenvuelves hoy día está bajo asedio ¿qué te pasa con este peligro de extinción no solo del pueblo palestino sino que también de la cultura palestina tú tienes una relación muy estrecha con el teatro de Jenin cuéntanos tú ¿no? ¿cuáles son las noticias que vienen desde Palestina? Devastada la verdad porque tomaron prisioneros a 100 personas en Jenin de hecho fusilaron a 7 personas en la calle y entre esas personas que tomaron detenidas fueron las bueno Ahmed Tobasi Mustafa Cheta y dos personas más y antes no todos saben los que nos están viendo quién es Ahmed Tobasi me gustaría que nos explicara un poco él estuvo en mi oficina hace algún tiempo de visita en Chile y es el director del Teatro del Silencio del Teatro de la Libertad del Teatro de la Libertad perdón sí es uno de los dos directores del Teatro de la Libertad Ahmed Tobasi bueno su vida es increíble como todas las personas en Jenin Palestina verdad él fue tomado prisionero muy niño y ahí él entró como entró después al Teatro de la Piedra que lo fundó una israelí pro-Palestina casada con un palestino y el hijo de esta pareja funda confunda el Teatro de la Libertad junto a Ahmed Tobasi el hijo este hijo es asesinado ¿verdad? se cree que por el mozado no se sabe no voy a decir nada en este minuto ya lo dije pero bueno pero bueno es claro ¿no? y bueno Ahmed hace el teatro luego el Teatro de la Libertad ¿ya? en este teatro participan niños jóvenes es un teatro para sanar ¿ya? y habla de la realidad palestina y entran personas a sanar y ha sido destruido este teatro entonces estoy súper muy triste muy triste porque me toca profundamente conocimos a Ahmed ¿verdad? en el verano y también te quiero contar que Ana Archa junto a Ana Archa tenemos otra obra que se llama Palestina irreversible Palestina inexistente y justamente esta esta conferencia performática que ella escribe ¿verdad? y que co-dirigimos ella la gesta a partir de su viaje a Jenin ¿ya? de su viaje a Palestina y específicamente a Jenin entonces bueno estamos súper activas con las acciones culturales pero también nos estamos dando cuenta de la terrible censura que está viviendo la cultura de hecho el mismo Ahmed él fue estuvo en Francia dando funciones ¿verdad? y no recuerdo en qué teatro le clausuraron las funciones porque claramente no quieren involucrarse con el tema actual del genocidio palestino entonces eso es muy fuerte también nosotras nos damos cuenta acá ¿verdad? nos damos cuenta que a qué se le da espacio que en las noticias ¿verdad? nuestra obra palestina irreversible tuvo varios artículos muy interesantes y no fue mostrada fue bajada no fue permitida en el mostrador y en varios medios de comunicación que uno pensaba que tenían otra mirada pero no es así entonces estamos siendo víctimas de censura abierta ante un genocidio y eso me parece gravísimo y lo único que puedo decir es que el espacio cultural no se puede callar porque ha sido siempre el espacio de resistencia bueno ahí yo tengo una percepción quizá con un pequeño matiz no solo hablo de censura hablo de corrupción periodística y cultural en Chile estamos muy acostumbrados a percibir los actos de corrupción solo en torno al manejo de recursos ¿no? pero también la corrupción tiene que ver con faltar el respeto a las atribuciones y a las potestades que una función social tiene y por lo tanto hoy día la corrupción periodística que encubre el genocidio palestino la corrupción cultural que de una u otra manera hace desaparecer a la cultura palestina son síntomas de un modelo hegemónico que pretende eliminar todo atisbo de diferencia en cualquier parte del mundo Andrea te quiero agradecer esta interesante entrevista y por supuesto nos vamos a seguir viendo y voy a estar sin duda en esta nueva obra que están preparando ustedes muchas gracias vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con nuestro programa lunes de janucá barrio de chajaya golosinas que dan a los niños cuando se realizan ataques terroristas nosotros encendemos la luz contra este lugar oscuro hasta que no quede ni rastro de todo este lugar acabamos de encontrar un enorme pozo muy cerca aquí a la vuelta de la esquina un pozo que sirve logísticamente a todos los pozos aquí en el barrio de chajaya barrio terrible felices fiestas felices fiestas feliz fiesta de janucá i'm an israeli i was born in israel i even perceive myself as an israeli patriot i care about israel i belong to israel i'm attached to israel don't speak about simetria because there is no simetria i would even suggest that there is no conflict was there a french algerian conflict there was a brutal french occupation in algeria which came to its end and there is no israeli palestinian conflict there is a brutal israeli occupation which must come to its end one way or the other in our backyard there is a regime which is today by far one of the most cruel brutal tyrannies on earth and i know what i say because i cover it for 40 years and this regime cannot be defined but as an apartment two people first live on one piece of land one people has all the rights in the world and i'm talking now only about the occupied territories one people has all the rights in the world the other people has no right whatsoever it looks like apartheid it talks like apartheid it is apartheid and nobody can contradict it go to the jordan valley see the prosperity in the settlements and then go and see the palestinians who live there without electricity without water without any rights and then tell me if it's apartheid or you might invent it another title en los dos videos que acabamos de ver podemos apreciar dos actitudes intelectuales ambas provienen de la educación israelí y sionista sin embargo una de ellas sorprende por haber logrado desprenderse de esta construcción de un pasado usable lleno de odio lleno de animadversión y producto de una supuesta supremacía judía sobre el resto de los pueblos del mundo por un lado soldados israelíes completamente deshumanizados quemando ayuda humanitaria después de destruir todos los barrios de Gaza que han podido destruir matando a miles y miles de personas y en el otro Gideon Levi un periodista israelí que no ha sucumbido a la corrupción periodística de Occidente y que es capaz de llamar las cosas por su nombre llama al genocidio genocidio y al apartheid como apartheid más allá de las campañas infames que estamos acostumbrados a ver en los medios hegemónicos de todo Occidente les ofrezco la palabra por si alguno de ustedes quisiera hacer alguna consulta acerca de lo que hemos estado presenciando Hola mi nombre es Carlos Torres soy cientista político ha habido grandes manifestaciones de solidaridad con la resistencia palestina a la agresión israelita incluido en Estados Unidos en las grandes ciudades Nueva York San Francisco Washington sin embargo Estados Unidos se mantiene sin romper negar terminar con la ayuda política económica y militar a Israel para seguir agrediendo al pueblo palestino ¿cuáles son los intereses que tiene Estados Unidos en la región para continuar con lo que podríamos llamar un apoyo activo al genocidio? Daniel mi nombre es Angélica Franchino mi pregunta es la siguiente como chileno y en general como pueblo latinoamericano de qué manera podemos apoyar al pueblo palestino por la situación que se encuentra actualmente eso es muchas gracias Ángeles gracias Carlos por tu pregunta mira es importante entender que las relaciones internacionales se definen por intereses y no por valores y principios por lo tanto hay que partir de la base que Estados Unidos no tiene valores y principios para definir lo que hace a escala global tiene solo intereses y los intereses que tiene en la región son diversos primero es una región que por su ubicación estratégica le permite dividir para gobernar a la gran nación árabe Palestina no solo es el centro geográfico del mundo antiguo conocido no solo es el centro productivo del mundo antiguo y conocido cuando uno mira la historia universal se da cuenta que ahí nacen las primeras ciudades nace el excedente en la agricultura en esa zona la del Medio Oriente se descubre por primera vez la agricultura está en los primeros silos de almacenamiento y por lo tanto siempre estuvo en la disputa pero siglos después vuelve a estar en el centro con el descubrimiento y el rol que juega el petróleo en la revolución industrial y en el surgimiento del capitalismo cuando uno mira este escenario también tiene que entender que Palestina es el centro ideológico del mundo entendía la ideología como falsa conciencia es el lugar donde nacen o en torno al lugar donde nacen todas las religiones monoteístas más importantes que hasta hoy dominan las pasiones de la mayor parte del mundo en la actualidad y por lo tanto controlando Palestina uno controla las emociones del 80% del planeta judíos cristianos musulmanes viven pendientes de lo que pasa en esa tierra que algunos la llaman lugar sagrado tierra santa pero que por lo que pasa todos los días más parece estar a un paso del infierno que del cielo gracias también Angélica por tu pregunta yo creo que el rol de los pueblos del mundo primero es entender el concepto de unidad material del mundo uno cuando se preocupa del sufrimiento de un pueblo que vive geográficamente lejano a nosotros no está siendo un acto de solidaridad sino que está siendo un acto de autocuidado porque en esta unidad material que constituye el mundo todos somos parte del mismo cuerpo y todo lo que existe fuera de nosotros es nuestro cuerpo inorgánico y como dice Marx debemos cuidarlo como nos cuidamos a nosotros mismos desde esa perspectiva lo que pueden hacer los pueblos de América Latina en particular el pueblo de Chile es presionar a nuestro gobierno es presionar a sus propios gobiernos para que cesen las relaciones con este estado genocida para que cesen la cooperación económica para que cesen la dependencia tecnológica sobre todo en aspectos militares que tienen los países de América Latina respecto a Israel porque cuando esto pasa de una u otra manera se financia la ocupación y el genocidio y lo que no podemos permitir es ser nosotros a través de nuestras necesidades como país los que terminamos financiando algo que decimos deplorar las vaccinas de América Latina que ya a la web y a la web de la web Gracias por ver el video. 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 En 1922, luego de la Primera Guerra Mundial, la comunidad internacional decidió organizarse en la sociedad de las naciones para evitar que volviera a suceder algo como la Primera Guerra Mundial. Por supuesto, fracasó en este objetivo primordial y de ahí surge la Naciones Unidas con el mismo objetivo, pero además con la misión de negarse a la posibilidad y tratar de evitar a toda costa que volviera a suceder un holocausto. ¿Cuál es la realidad? Muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo.